Irán protestas, Mashamini y Qatar. En mi opinión, a él. Lo esencial se llama Ahora que pasa. Los jugadores de Irán se han negado a cantar el himno en el Mundial de Qatar como señal de protesta por la represión en las protestas por la muerte de Mashamini. Además, en el estadio, los aficionados iraníes presentes desplegaron una bandera de Irán en la que se podía leer el lema Woman Life Freedom. Sí. Bastante sorprendente. Yo no me esperaba esto de los aficionados iraníes. ¿Por qué? No sé. Y hasta el país en protestas super-heavis. Ya, pero por el tipo de país. O sea, me esperaba esto si me dijeses que la participación en espectadores apoyando a la selección iraní en fútbol estuviese 50 o 50 con mujeres. O sea, está claro que han ido más hombres por estadística. Yo justo he visto un vídeo de, creo que es un comentarista deportivo o algo así, que la cámara de alguna televisión está grabando este momento en que no cantan y graba mujeres que hay en el estadio con el velo. Oye, pues chapó. Si encima han ido más de las que se... Pero vamos, de todas maneras que eso, que tanto afición como equipo, jugadores, pues están alzando la voz, digamos. Bueno, callándose. Pero sí, sí. Bueno, eso ya alza la voz.